Tengo a casa al seo quien me diga que no hay un montón de indirectas a Gerard Piqué en el nuevo tema de Shakira y Ozuna que venga y que me lo diga Porque es que está cargadito, cargadito para empezar, Gerard Piqué sale en el videoclip Y si no, ¿quién es este señor que la dispara en el supermercado? ¿Mi primo de Cuenca? No, no, no Es que lleva el mismo outfit que Gerard Piqué en el videoclip de Me enamoré O sea, el inicio de la relación, el final de la relación Por cierto que hay un pequeño fallo de racón en el videoclip Porque Shakira muerde un ganchito, lo mete en la bolsa mordido, guarda la bolsa en la estantería Pero luego vuelve a aparecer por la bolsa que había dejado en la estantería En este momento hay un dardo muy importante, Gerard Piqué, atención Canta tú en lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo Muy importante que en el momento del disparo Shakira está cantando Te olvidaste de lo que un día fuimos De que Shakira siga moviéndose a pesar de que le han arrancado el corazón del pecho Lo vamos a dejar de lado porque entendemos que es una metáfora del desamorino Un videoclip sobre muertos vivientes, ¿vale? En el momento en el que Shakira ya ha recibido el impacto y se arrastra para tratar de recuperar su corazón Canta de repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo ¡Wala, wala, wala, wala! Shakira merodea por las calles de noche sin corazón Con el corazón en la mano y cantando Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé, di más que tú Me flipa muchísimo que Shakira, a pesar de no tener corazón, corre O sea, tienes que estar muy bien de cardio para poder correr sin corazón Y además cantando Te lo digo con sinceridad, tú estás frío como en Navidad Pero Shakira parece que toma una decisión y dice Yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí Y entonces deposita su corazón en una caja de seguridad Guardándose la llave consciente de que ella lo dio todo por una relación que le salió rana Porque tenemos que recordar por si alguien no lo sabe que Gerard Piqué dejó a Shakira por clarachía ¿Volverá Shakira a entregar la llave de su corazón después de lo que le ha pasado?